Hoy 24 de junio y aprovechando que hace un tiempazo impresionantemente bueno, como podéis ver, vamos a volar esto que tengo entre mis manos. Es el TinyBook más pequeño que hay en digital hoy en día en el mercado. 65 milímetros y poquito más de 20 gramos con imagen digital. Es el futuro esto que tengo aquí y hoy vamos a probarlo en nuestro canal. Adelante vídeo. Adelante. 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 un 65 milímetros un tiny book 65 milímetros estándar súper ligero de los más ligeros que he pilotado yo y concretamente este que veis aquí es el negrito que es lo que sería la versión analógica porque porque hay otro que es el blanquito que es la versión digital la versión eco que va en h de 0 en este caso y aquí lo tenemos por solicitud popular pues vamos a probar lo que es la versión h de 0 la versión digital a ver qué tal va lo voy a abrir a ver qué es lo que trae un canopy que es parecido al modelo anterior una bolsita con tornillos saca hélices hélices y un destornillador pegatinas pegatinas y el drone veis que el drone estamos hablando prácticamente el mismo drone es el mismo drone el frame es el mismo el canopy es el mismo lo que es lo que si veis me llama la atención en el otro en el móvula 6 digamos analógico las conexiones de los motores son estañadas y en este caso van con plug and play con un conector jsp no sé por qué habrán optado por esa opción porque así pones algo más de peso supongo que aquí han ido a reducir el peso al máximo y ya lo que es en la versión digital tampoco les ha importado tanto conexión a baterías en los dos también es una gnb 27 motores los mismos que en la versión analógica son unos 0702 de 28.000 kv peso 17,7 gramos para la versión analógica y 23,3 gramos para la versión digital por lo tanto tenemos una diferencia de 5 gramos y medio entre una versión y otra y lo que hay que ver es si la imagen digital merece la pena esa diferencia de peso o no y a ver si lo que es el comportamiento sigue siendo igual de bueno en la versión digital que el que teníamos en la versión analógica porque al fin y al cabo la única diferencia que tenemos con el otro drone en este drone es esta que veis aquí lo que es un emisor de vtx o un emisor de vídeo digital de hd 0 en este caso veis que aquí está el mítico chip que llevan estos emisores esta es la versión eco es más barata que el resto está muy bien de precio al fin y al cabo la diferencia de precio no es mucha en banggood este en este momento está a 150 euros mientras que el analógico está a 122 euros son 30 euros de diferencia que bueno un digital frente a un analógico no es una diferencia muy brutal desde luego todo lo demás muy parecido lo que son los motores los mismos la controladora es distinta en este caso estamos hablando de una crazy b efe 4 tx que frente a los 5 amperios que tienen en el sc el modelo analógico ésta nos da hasta 12 amperios y curioso esta controladora puede funcionar entre 1s y 2s va con blue jay cargado de serie por supuesto que en este caso receptor lrs el vtx el eco que veis aquí que funciona entre 1s y 3s potencia de emisión de 25 y 200 milivatios la antenita muy parecida a las que usamos en los demás drones analógicos y la cámara es la hd 0 eco con un sensor de un tercio de pulgada una resolución de 720 esto es hd 60 frames por segundo un fob diagonal de 150 grados y un pesito de 1,6 gramos pues esto es básicamente uno de los primeros drones de serie digitales super ligeros de 65 milímetros tiny book que ha salido a la venta yo creo que es el primer tiny book de 65 así digital que podemos comprar sin tener que modificar lo primero que piensas cuando te pones las gafas es qué pedazo imagen tienes delante para ser un drone tiny book de estos chiquitines la imagen es muy buena y eso que yo no lo he probado con las gafas hd 0 yo tengo solamente el receptor y lo he volado pues conectando lo que el receptor este de hd 0 a lo que serían mis gafas world con la entrada de hdmi y la imagen era muy buena eso que el día era bastante nublado como habéis podido ver era un día oscuro y apagado con lluvia había llovido todo durante toda la noche y no era digamos el típico día con un montón de luz con el que una cámara de estas chiquitinas se luce un montón está apagadillo y sí que es normal pues que se notaba algo menos de luz de lo normal en lo que es la emisión de vídeo pero como veis la imagen ha sido continuamente muy buena apenas he tenido interferencias un poquito de nieve pero nada más y a pesar de llevar pues digamos conectado el receptor con hdmi a las gafas no he notado tampoco un lag que fuera molesto a la hora de volar el drone y en lo que se refiere pues a volar el drone una gozada ha sido una gozada el volar con esa imagen un chiquitín como este en un parque es un vicio te sí que es verdad que respecto al analógico pues le pesa el culo no es tan ágil no tienen las recuperaciones no tiene la velocidad junta que tiene el analógico es distinto se notan los cinco grameños y medio de diferencia en este caso pero aún así pues te deja hacer cosas muy bonitas como podéis ver en el vídeo deja disfrutar y la sensación al final del vuelo es muy buena al final tenemos que elegir tenemos que elegir si queremos una mejor imagen más inmersiva y con la que podremos ver mejor nuestras queridas ramas ninja aunque veis que en mi caso ni por estas o elegimos un drone más ágil más rápido y con unas recuperaciones mejores eso pues bueno ahí va a depender mucho de nuestro estilo de vuelo y de qué es lo que busquemos en cuanto a tiempos de vuelo pues sí que se reduce algo respecto al tiempo de vuelo que tenía con el analógico yo diría que más o menos en torno a un 15 un 20 por ciento menos de tiempo que lo que es su igual en analógico y también tengo que deciros que he utilizado unas nuevas lipos las lava en este caso que bueno sí que me dan un refresque seguramente de un fondo que no tendría pues con unas baterías normales estas son unas lipos de 80 c y se notaba que al final cuando le das tienes una recuperación extra que no tienes con unas lipos normales en todo caso una muy buena opción para volar en digital también con nuestros pequeñajos para volar en casa para volar pues en algún parquecillo siempre fuera de áreas urbanas porque si no vais a tener que notificar al ministerio del interior que vais a hacer el vuelo y yo creo que es un drone bastante recomendable tiene un precio de drone normal de analógico con un vídeo que supera por mucho a estas camaritas pequeñas que utilizamos en los pequeñajos en los tiny books y como os decía aunque le pese el culo pues es una opción muy chula si preferís tener una imagen perfecta antes que una agilidad que puede daros un drone con apenas 5 gramos menos en todo caso he disfrutado un montón del vuelo y espero poder seguir utilizando lo porque creo que es un drone que merece la pena ya me gustaría que abajo en los comentarios me pongáis a ver qué os ha parecido este dronete por supuesto que le deis like al vídeo y si hay alguno que por ahí todavía no sigue el canal espabila venga sigue a fpv competición nos vemos dentro de muy poco que tengo alguna cosita nueva que acaba de salir del horno y creo que os va a gustar mucho hasta la próxima pilotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!